Con respecto a los canales, hace falta obviamente un importante seguimiento de las disposiciones que tiene que tener el gobierno de la provincia a la hora de solucionar la problemática que no es de ahora ni de lugares en donde obviamente hay que reemplazar alcantarillas, en donde se tienen que generar vados para que no actúen como tapones y que retrasen el escurrido del agua que pasa y que muchas veces eso eleva los niveles y hace al desborde que después nos ocasiona las inclemencias ya conocidas. Hay que trabajar codo a codo con los consorcios, hay que trabajar codo a codo con los estamentos gubernamentales de la provincia y también lograr fondos nacionales para que todas estas obras hídricas nos estén trayendo resultados a corto plazo. Con respecto al tema canales, nosotros hemos hecho una tarea bastante importante en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los canales. Hoy por hoy los canales están en óptimas condiciones, pero lo más importante de esto es que se ha comenzado a trabajar en la parte media y alta de la cuenca. A nosotros no nos preocupa tanto el agua que puede llegar a caer en Hernando, sino el agua que puede llegar a caer en toda la zona. Cuando hablamos de la zona hablamos de los tres pozos, las gamas, las petacas, las giletillas, Puerta Colorado. Toda esa agua lamentablemente viene para Hernando. Se ha comenzado con una tarea en la cual están participando los consorcios camineros, los consorcios de conservación, la provincia, la comunidad regional con todos sus intendentes, los productores, los técnicos, realizando todo lo que tiene que ver con la sistematización de la cuenca. Son diferentes microembalse que ya se están ejecutando, en donde lo que van a hacer es parar el agua que no llegue tan de golpe y que le dé el tiempo necesario que necesitan los canales para desaguar. Es importante destacar esto también. Es una obra que se puede hacer únicamente en invierno. En estos momentos se está realizando esta tarea, pero no es una solución que lo vamos a tener para el año próximo. Lamentablemente es una tarea que les va a llevar unos años para poder sistematizar toda la cuenca, además de 100.000 hectáreas, y de esta forma darle también una solución definitiva a este problema de Hernando. En estos momentos le falta un poquito de mantenimiento, hay algunas cosas. Hemos visto en el Canal Norte la cantidad de ramas, gente que ha podado árboles los ha tirado ahí en el canal, que ahora le va a costar a la municipalidad sacar todo eso. Entonces, si bien el problema principal, acá los canales hoy ya están, se pueden trabajar bien en la limpieza y hacer todo lo que corresponde en el tema de mantenimiento, pero creo que el problema principal viene de arriba, donde va a haber que ver la cuenca. Otra cosa, hay canales que están bastante sucios, y no te olvides que según todos los meteorólogos, dicen que va a ser un año muy llovedor, arriba se está trabajando, que lo ideal es trabajar en las cuencas arriba, pero nosotros tenemos que prevenir, tener eso impecable, impecable, porque una inundación se le puede venir a cualquiera, cuando llueve 200, 300 milímetros no es fácil de contener, hay muchos desniveles, el agua acá viene, tenemos la suerte que viene, pasa, pero entra por una ventana y sale por la otra, eso es un daño tremendo a una vivienda. Entonces eso hay que trabajarlo bien, hay que limpiarlo, hay que mantenerlo limpio, y pedir colaboración a la población que no lo use basural tampoco. O sea, los trabajos conjuntos y concientizados creo que van a andar bien.